Que no agradecían nada de bien nacía. Cuando las Carlotas empezaban hace treinta y pico de años, treinta y tres, treinta y cuatro, este señor que está aquí, este muchacho tan guapo, tan rubio, tan cristo y tan bonito, a las Carlotas le ayudó todo lo que pudo y más, zartándose tapias que no tenía que zartar por nosotros sin conocernos de nada. Así que yo hoy vengo desde San Lucas, aquí a Málaga, nada más que para verte a ti pisar. Donde tú estés, estarán las Carlotas. Y lo sé, y lo sé, y lo sé. Y se me ha olvidado comprar un 23. Que me pongas de pie, ¿cómo me voy a poner de pie? Ahora se pone de pie. Es que todo lo que el público quiere es una maravilla. Qué bonita eres. Se ha venido aquí media Málaga, a veros. Esto está bonito. La gente de Málaga nos quiere mucho. Yo lo sé, por eso tenéis que estar aquí. Nos venimos todos los que deberíamos de venir. Pues ya sabemos, ya tendremos que hablar con alguien para que... Hombre, es que los ayuntamientos, yo digo que las ferias sin sevillanas, que sí que aquí en Málaga, los verdiales, ya ves tú, me encanta. Pero no hay una feria sin sevillanas, mi amor. Sin duda, sin duda. Y si trae las Carlotas, mucho mejor. No hay sevillanas sin Carlotas. Hombre, ya mis compañeros también, pero las Carlotas primero. Por todos mis compañeros, pero por mí primero. Por mí primero. Bueno, Carmen y Carlota, ¿en qué momento estamos? A ver, dime, ¿cómo estáis ahora vosotras? Es decir, cómo estáis, aparte de mucho trabajo, porque afortunadamente... La verdad que bastante bien, bastante, bastante bien, dándole gracias a Dios todos los días. Y tú eres gran artista. Sabes además que Isabel Pantoja fue la madrina del programa que arranqué yo en la radio. Exactamente, de tu programa en Radio León. Y que fue, yo creo que es la primera vez que Isabel ha madrugado porque tenía que estar allí a las 5 de la mañana para empezar el programa. Pero es que contigo quién no va. Escúchame, y estaba allí, ¿eh? ¿Quién no va contigo? Pues la verdad que... Hoy te voy a decir una cosa. Hoy el 90% de la gente de la sevillana, si tienen la memoria frágil es que tiene alguna enfermedad. Es morada y lo disimula. Ahí está. Tú, tú has echado un cable al 99% de los que trabajamos en la sevillana. Y en la copa. Nos ha dado gloria bendita. Y se nos está olvidando a la mitad de la gente. Bueno. Que Rafa Cortegano es el su museo por la sevillana. Este señor, este señor que hoy tenéis, tenéis ustedes. Este. El honor, ustedes el honor de tenerlo aquí. Todo el respeto, el respeto y el cariño de todas, de todas las sevillanas en sí. De todas. Por lo que a ver que el mundo de las sevillanas. Al final me voy a hacer más bolo, Andrés. Y la copla, y la copla. Yo hablo de las sevillanas que cada uno defiende lo que quiera. A mí me habéis recordado cuando yo... Es que yo grabé el primer disquito, que era yo una cría, y me fui yo con mi disco debajo del brazo a Radiolet, y le ponme mi disco. A mí me gustaría que Rafa contara. Que Rafa, la primera vez que me conoció a mí. Qué lástima, las Carlotas, las dos jovencitas. Ya ves. Lo voy a contar, ¿lo puedo contar? Sin picardía ninguna, porque claro, nosotros no hemos salido de concurso. Yo era un toro entrando para dentro del estudio. Nos dijeron, oye, ustedes cantáis muy bien para cantar, ahí que fuimos las dos. Y ahora, llevaba todo el día en Sevilla, una calor y hermosazo a las doce. Ahí. Me tenía la entrevista. Y tal cual. Con él y tal cual. Que estamos en casa. Y me ven entrar, y somos color a color automatizado. ¿Qué pasa? Digo, el pilotito para mí estaba apagado. Él esperándome, le digo, Rafa, mi alma, que vengo es coñar de Andato, Sevilla. Ay, qué harta estoy de Sevilla y de ustedes. Que vengo es coñadita. Y me dice, buenos días, estamos en directo. Mira, se lo tiene. Ay. Yo bajo la mesa. Me lo creé. Yo le tiraba. Me llego por debajo de la mesa. El cuarto me parecía así como a correr por lo que yo. Había portado por la boquita. Oye, oye, oye. Y otra frase más que no la dice. Y yo no podía decirle, porque como no le puede contarle por la línea, porque lo hiciera y yo la decía. Y el piloto rojo. El piloto rojo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío de mi vida. Eso es. Bueno, pues dicho queda. Lo dicho queda. Lo dicho queda. Queda dicho ahí. Bueno, muchas gracias por las palabras de verdad. Y por eso, bueno, recuerdo que hemos pasado. Y además que te quedé trabajando por esta televisión, que son muy buenas. Porque si eres bueno, ¿por qué no te van a tener? Digo yo, que nos llame ahí, vení un día entero con una guitarra y echamos ratito. Bueno, de esta forma, antes me tenés que hacer algo, antes de ir. Sí, 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 un palito. Aunque sea un cachazo. ¿De qué? No tengo tomate. Bueno, sí, algo tengo aquí. Algo tiene ahí. Venga.